Es que se nos termina el tiempo porque para más tardar el mes de junio de este año porque todas las concesiones que fueron expedidas con base a la ley anterior todas las empresas concesionadas de transporte público la individualización del taxi sedán en todo el estado deberá de quedar totalmente culminada es una etapa que nosotros tenemos la obligación de entregar cuentas buenas a más tardar en el mes de junio en el cual todos los operadores que prestan el servicio del transporte público deberán de estar todos sin excepción totalmente certificados porque de lo contrario no podríamos estar sustituyendo las concesiones y entonces esas concesiones se extinguirían